Tu no sabes quien es Leonora José Carlos O si lo sabes Que quieres decir Algo que va a dolerte mucho Algo que va a cambiarte la vida definitivamente Te voy a decir quien es Leonora Navarro Yo la conozco Yo se perfectamente bien quien es ella ¿Quién es? ¿Quién es? Porque no voy a permitir ciertas insinuaciones No voy a permitir que para defender a tu mujer Tienes que echarle lodo a la mía ¿Entiendes? Todavía no te digo nada Y si me sueltas Podremos recostar ese aire de caballeros Que nos inculcaron de niñas Tu conocías a Leonora Alejandro Dímelo, tu la conocías ¿Por qué dices que va a dolerme mucho? ¿Por qué dices que vas a cambiarme la vida? Porque estás muy enamorado Y porque nada duele más que las mentiras Habla Di lo que tengas que decir ¿No te dijo ella que era escritora? ¿Intelectual? ¿Cuentista? En eso no se equivocó Es una excelente cuentista ¿Cómo y dónde la conociste? En su oficina Ella era secretaria de un despacho de ingenieros Precisamente en el lugar donde murió mi padre No voy a decirte más Hay ciertas cosas del pasado que solo pueden aclararse entre dos En este caso entre Leonora y tú Ella podría mentirme otra vez, ¿no? Entonces Empieza a conocer a la mujer con quien te casaste Obsérvala Vigílala Ponle trampas Esto podría costarte caro, Alejandro Porque si estás calumniando Tómate tu tiempo Después hablamos ¿Qué fue lo que te dijo tu hermano? Algo que me está afectando profundamente, Leonora ¿Cómo es posible que me hayas engañado así? Tú lo conocías Tuviste morir a mi padre, Leonora Y te hiciste pasar por una intelectual ¿Quieres saberlo todo? Muy bien Siéntate Voy a decirte quién fue el hombre que me engañó No se trata del hombre que te engañó, Leonora Sino de la mujer que me está engañando a mí ¿Qué tengo yo que ver con ese canalla? Y no cambies de sentido esta conversación Yo solo quiero aclarar lo que me dijo Alejandro Es demasiado bueno, José Carlos ¿Cómo lograste mentirme sin que yo lo admitiera? ¿No te das cuenta que tu familia solo busca distanciarnos? No hay ninguna razón para que lo hicieran El dinero Miren como una benediza Como una trepadora Como una aventurera No importa como te vean ellos Yo te veo como quien eres Mi esposa Por eso me duelen las mentiras y los engaños, Leonora Sí Y morirá tu padre Pero nuestro encuentro no tiene nada que ver con la muerte Sino con el amor Entre la desgracia de tu padre y mi propia desgracia pasaron muchos meses ¿Y por qué fingiste ser una escritora para acercarte a mí? ¿Por qué? Porque yo te pensaba un asesino Fuiste capaz de pensar eso de mí Fuiste capaz de pensar que yo era un criminal No lo decían todos los periódicos Pero yo te lo aclaré Yo te lo aclaré perfectamente, Leonora Sí, sí me aclaraste todo después de conocerte Pero yo tenía miedo, José Carlos Miedo del que no he podido separarme desde que entré aquí ¿Miedo de qué? ¿De quién? ¿De mí? No De los lobos ¿Y esa es pobre? Solo los pobres explican la vida con semejantes locuras Mi madre enferma ¿No entiendes que ella solo estaba defendiendo la dinastía? Yo tengo sangre de triunfadores, Berta Y cada célula de esa sangre está programada para defender lo que conseguimos ¿Matando? Y silenciando también Lo de menos es comprar tu silencio Pero mi madre insiste en recordar que tienes una abuela en Ciudad de Lyses No la toque Por lo que más quiera, no la toque Escudero estaba a punto de hablar con mi hermano Y Gutiérrez iba a abrir la boca frente a la policía Pero tu padre No hables de mi padre Mamá utilizó su nombre para desviar la investigación ¿Sí? Carmelita me dijo que Berta está contigo Sí, la cité aquí para hablar sin testigos Impídele que se entreviste con Suárez Y mándala a la casa ahora mismo con Mauricio Sí, mamá Como tú ordenes No hagas estupideces Tu abuela y tú podrían pasarla mal Déjame salir Déjame salir Mauricio te acompañará a tu casa Te repito No hagas estupideces porque podrías pagarlo caro ¿Puedo, mamá? Sí ¿Qué estás haciendo? Esperando a Berta Tenemos muchas cosas pendientes Entre ellas la documentación Que me pidió Curiel para dejar de ser tu albacea Precisamente de eso quiero hablarte, mamá ¿Del dinero? Qué raro Tú nunca te ocupas de eso Mamá, tú estabas enterada de que Leonora fue la última persona que vio a mi padre en sus últimos momentos Sí ¿Tú también la conocías? Sí ¿Y por qué me lo ocultaste? Porque yo siempre te he dejado hacer tu santa voluntad, José Carlos Y tú la quieres ¿No es cierto que has perdido la cabeza por ella? Es mi esposa, mamá Me casé porque estoy enamorado Detesto hablar de amor Cuando está de por medio la fortuna de tu padre Pero sinceramente creo que Leonora No tendría derecho a un centavo de tu herencia ¿Eso dependerá de mí? No será tan fácil, hijito No es claro que Leonora calculó todo para entrar a nuestra vida No es claro que vio barco y se le antojó viaje ¿Qué quieres decir? Tu hermano pagó los daños que ocasionó tu padre Tal vez Leonora y él cruzaron unas palabras y... Leonora descubrió un camino para llegar a ti Eso lo dudo mucho, mamá Leonora no es una benediza Ay, hijito, por Dios Debo recordarte la decepción que te llevaste con Paulina Te debo recordar que la tenías en un altar Para descubrir después que era toda una fichita Tú eres un Larios, José Carlos Tú tienes el mundo a tus pies todavía ¿Cómo se te ocurrió casarte con ella? En una tierra de brujos A ti te hicieron algo, hijo Una pócima, un bebedizo Un maleficio Mamá, por favor, parece que estás hablando Este es el pacto que hicimos tú y yo Nos une la desgracia, José Carlos Pero nos une y nos seguirá uniendo por toda la vida Me sacaron del arcril Como si yo fuera un niño O un objeto que les estorba Un peligro Eres un peligro Pensé que te quedarías callada Después de saber todo lo que sabes ahora Pero veo que me equivoqué A la primera oportunidad Vas y les cuentas cosas a Leonora y a su madrina Porque me caen bien Porque las veo aisladas Luchando contra todos ¿Y tú qué tienes que meterte en eso? ¿Tú qué sabes de ellas? ¿Tú qué sabes lo que hemos sufrido todos Por culpa de esas mujeres? ¿No es al revés? ¿No fueron los Larios Quienes les arrebataron el niño a Leonora? ¿Cómo supiste eso? Sé que me quieren matar, doña Catalina Alejandro lo insinúo en su oficina Pero no van a lograrlo Voy a defenderme de todos ustedes ¿Cómo? Ahora sé que ese doctor austriaco Está metido en este engaño ¿Cómo se llama la clínica de Sindel? Sé que mi madrina le dijo algo sobre ese canal Eso no importa ahora ¿Cómo se llama la clínica? ¿Qué le pasa? Está verde y demacrada Estoy en peligro de muerte Como ustedes Y debo ir a San Miguel ahora mismo De mi abuelita ¿Pero qué está pasando aquí? Cuénteme Berta ¿Qué está pasando? En cuanto pueda Hablaré con José Carlos Todos estamos peligrando ahora Prométame que no le dirá nada Hasta que yo me comunique con ustedes Es que no entiendo Lo entenderá después Yo sé quién mató a don Carlos Larios Quiero precisar algunas cosas contigo Querida nuera Usted dirá Como reina de la manada Tiene todo el derecho de abrir fuego Esa manada Podría destruirte en cuestión de segundos A eso quería llegar La más afectada En caso de contarle todo a la policía Serás tú Pues fíjese que no tanto Doña Catalina ¿Por qué no se sienta? Me gustaría hablar sobre el crimen Del señor Carlos Larios Que empiezo a comprender muchas cosas Doña Catalina Porque no fue casual Que yo los conociera Precisamente a través de su difunto esposo No sé a dónde quieres llegar Pero quítate esa idea de la cabeza Nadie mató a Carlos Y eso le ha quedado claro a la policía Después de exhumar los restos Eso sería lo de menos Si la investigación tocara a fondo Te crees muy lista, ¿verdad? Sabes que nosotros llevamos las de ganar Y estás inventando cosas Alguien en esta casa Sabe quién mató al señor Larios Y bien ¿Quién es el asesino? Usted Pobre de ti, Leonora Estás desesperada por salir de la trampa Que tú misma te pusiste Su esposo y usted Estaban muy distanciados Antes de morir Él dormía en la recámara Que ocupamos ahora José Carlos y yo Veo que has adelantado mucho En tus investigaciones Y llegan más lejos todavía ¿Cómo? Dame pruebas De lo que estás diciendo Las tendré Doña Catalina Y si Alejandro Predispuso en mi contra José Carlos Yo encontraré el modo Para denunciarla Ante mi marido Así que Berta Se metió entre las patas De los caballos ¿Bien? No llegará más lejos Leonora Quiero hablar contigo ¿Podrías acompañarme A los laboratorios? Iré a donde tú quieras A donde tú me lo pides Perdóname, mi amor Perdóname No sé cómo pude hacerle caso A mi hermano Perdóname No Eres tú quien debió Perdonarme a mí Debí haberte dicho Desde el principio Toda la verdad Realmente me suponías Un asesino Vamos a olvidar Todo eso José Carlos Yo estoy casada contigo Y no voy a permitir Que conspiren Contra nuestra madre Me dijiste que tenías miedo De los lobos Porque tu familia me odia Porque creen que me acerqué a ti Por tu dinero Yo sé que eso es lo que menos te importa en la vida Conociste a mi madrina Conociste a mi padre Prácticamente fuiste la última persona Que lo vio con vida No, mi amor Cuando el coche entró a la oficina Ya estaba muerto Por eso me asusté tanto Y llamé a tu hermano Lo llamé para contarle Solo una pregunta más Nunca más viste a Alejandro Después de esa primera entrevista Porque él te odia, Leonora De eso me he dado cuenta perfectamente ¿Qué fue lo que pasó Después del accidente? Dime ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo trataste? ¿Siguieron amigos o qué? Respóndeme, Leonora Respóndeme, por favor Respóndeme Buenos días Hola, buen día Este es el chalet azul Pero antes de que hable con su abuelita Quiero saber algo, Berto ¿Hay problemas entre doña Catalina Creel y usted? Todos los que pueda imaginarse Pero no trate de tenderme trampas, doctor Porque ahora sé perfectamente quiénes son ustedes Yo no quiero tenerle trampas Al contrario Yo puedo ayudarla mucho, señorita Berta Como usted No tiene idea Entiendo tus preguntas ¿Qué supones que hubo algo entre Alejandro y yo? Tú me ocultaste que ustedes se conocían, Leonora No vuelvas a desconfiar de mí, José Carlos Te juro por lo que más he querido en la vida Que eres lo más importante que tengo ahora Las palabras de Alejandro destilaban veneno, trancor, odio Porque piensan que me casé contigo por interés Eso también lo creen Vilma y tu mamá ¿Qué importa, Vilma y mi madre? ¿Eso qué importa? Nunca has pensado en el rencor que te tiene ¿Rencor? Sí Y ya no te perdonan, José Carlos No te perdona el asunto del ojo ¿Te asustas, Berta? Solo quería invitarte a un paseo por el jardín Yo no acepto proposiciones de asesinos Doña Catalina Krill me ordenó matar a tu abuela Yo puedo fingir que cumplí la orden A cambio de lo que tú ya sabes Me gustas mucho, Berta Si te decides entre los dos Podríamos hacer polvo a la familia Larios Así que te gusta mucho, eh Creo que ahora es tiempo de cumplir las órdenes de Doña Catalina Krill ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.